El invierno pasado Tanto viajaba contigo jurándote cosas Como hacer de una choza en la costa Y dejar a tu antojo la mano El invierno pasado pasaron mil cosas hermosas Mi guitarra escuchaba las olas Mientras tú te mojabas el pelo Y creí de un anciano hechicero Que por siempre dormías solo junto a mí Y ahora no sé ¿Qué voy a hacer si tú no estás? Me matará la soledad ¿Por qué no vuelves a intentar? Tal vez me puedas adorar La lluvia ya no caerá Mi vida nunca será igual Quiero mirarte un día llegar Sin que te vuelvas a marchar No vuelvas a marchar Música El invierno pasado vuelve como foto a mi bien Y me arruina el invierno presente Pero a quién se le debe culpar Si acaso escuchas esta canción He comprado un bolvario Viejo y chico Viejo y chico pero sé que cabes Por si en día quisieras viajar Música Nunca voy a olvidar esa vez que juraste en la playa Que siempre dormirías en mi cama Que borracho vendí mi guitarra Si te compré unas alajas de plata Y se volvieron negras Y se volvieron negras Y se volvieron negras Antes de volver Y ahora no sé Qué voy a hacer si tú no estás Me va a matar la soledad ¿Por qué no vuelves a intentar? Tal vez me puedas adorar La lluvia ya no caerá Mi vida nunca será igual Quiero mirarte un día llegar Sin que te vuelvas a marchar No, no te vuelvas a marchar Y ahora no sé Qué voy a hacer si tú no estás Me va a matar la soledad ¿Por qué no vuelves a intentar? Tal vez me puedas adorar La lluvia nunca caerá Mi vida nunca será igual Quiero mirarte un día llegar Sin que te vuelvas a marchar Y ahora no sé Qué voy a hacer si tú no estás Me va a matar la soledad ¿Por qué no vuelves a intentar? Tal vez me puedas adorar La lluvia nunca caerá Mi vida nunca será igual Gracias por ver el video Gracias por ver el video.